Aquí en donde me ves, en este aeropuerto es donde voy a estar pasando mi viaje hasta Bolivia Un viaje que toma aproximadamente 17 horas y bueno, vamos a la aventura Son las 10 y media de la noche y yo todavía estoy empacando Creía que me iba a dar tiempo Se van a sentir mucho mejor si empacan dos días antes al menos Aunque a mí no me gusta porque en general uso las cosas que viajo con Entonces es como un poco incómodo estar yendo al mismo lugar para buscar cosas que necesitas Pero bueno, tengo que aprender la lección para la próxima vez No se preocupen, pero ustedes sí háganlo porque de verdad vale la pena Y bueno, ahora mismo son las 11 de la noche Y me quedan creo que 4 horas de dormir Y todavía estoy empacando Muy mal Bueno, voy a seguir Os veo cuando todo esté empacado y listo Posiblemente mañana Hoy No sé Bye Llegamos al aeropuerto de Yeriquín Este aeropuerto ahora mismo es el de Austin, Texas Y vamos a estar yendo todo camino hasta Bolivia Y sí, es un viaje bastante largo pero vale la pena el camino Ya pasamos seguridad Y me pararon a mí porque tenía algo, no tenía nada ¿Por qué hacen eso? Nos ponemos nuestra mascarilla y nos vamos hacia nuestro gate Que es el 27 el día de hoy Y a esperar Nuestro vuelo sale aproximadamente a las 7 de la mañana Ahora mismo son creo que las 6 si mal no recuerdo Y tenemos una hora de descanso Lo que yo voy a hacer es simplemente descansar y tomar un poco algo Porque no desayunen prácticamente nada al salir Buenas tardes, señoras y señores Bienvenido a los aeropuerto de United Airlines Flight 329 ¿Qué servicio para la gente? Hicimos como un tipo de check-in Y ahora tenemos que dejar las manitas ahí Tadá Buenas tardes Estamos feliz de estar jugando con nosotros hoy Como encuentras tus escenas Como tus bolsas más grandes en el overhead Pues es que mi oto es un poco de descanso Que es una alta de pescado Que es una alta de pescado Que sea tuve Es muy buena Que es la alta de pescada Y ahora mismo Que es una alta de pescado En la alta de pescado Una alta de pescado Que es una alta de pescada Una mala cola Buena cara Siempre una película El mal buena Hace... Hace años La cola no avanza Bueno si está avanzando pero poquitas, espero que nos de tiempo al menos de comer porque después tenemos 4 horas o algo así en fin, les actualizan un rato todo ese tiempo mi papá estaba en la parte de la parte de mi y no la vi no tenía ni idea miren esta descarada porque estaba delante de mi y no me dijo nada wow y yo ahí solita a ver, vamos a ver como se ve el aeropuerto de Houston déjame ver si es grande es normalito te voy a enseñar un poco más estamos en la C y quiero ir a la E ya me veo yo caminando mucho mira, recién hice una observación aquí hay mesa con iPads yo nunca lo hubiera visto pero ella como tenía sus lentes azules y luego digo yo te dije que iba a ser así pero en Panamá le voy a durar 2 horas no, pero a veces hice 2 horas pero como se demora tanto tiempo o sea, como bajar a los pasajeros y también el cambio de tiempo depende y el boarding yo estoy trabajando aquí voy a la C y ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿este a terminal? ¿este a terminal? ya no sé qué estoy diciendo este aeropuerto sí que es grande porque tiene hasta tren en Austin no tenemos eso estoy corriendo yo quiero llegar al avión me da un poco de miedo la verdad que vayamos a perder nuestro vuelo pero bueno no podemos hacer más nada que correr terminal ya lo encontrábamos flashback de Nueva York qué cuqui ay, quiero que vayamos en el tren y ahí está nuestro número este está súper lindo quiero una foto de arriba ponte, ponte muy bien la presentación wow, yo quiero separar mi casa creía que se era de libros y dice dice Brooke no dice Pucco mi idea para venir aquí era ir a una librería que había aquí y comprar un libro y leérmelo y tener una historia con mi libro pero imagínate con este tiempo que tenemos no hubiéramos podido hacerlo qué bueno que compré el libro antes muchos bares porque beber es bueno para viajar beber y viajar el pan de la mano un tequilita y pudimos parar y comer esto casi nos ha unido a este porque la persona que está ahí para ayudar nos dijo que necesitamos un poco de documento extraño no lo teníamos y nos dio un poquito la alteración estamos todos bien, todo está bien bueno, voy a comer yo también ya nos vamos a Nicaragua digo, a Panamá no, 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 no estábamos todos separados y de repente todo está vacío miren, nos vamos a dar dos ventajas todo salió bien ahora vemos cómo va a salir de Bolivia nosotros en Bolivia y estamos en Chile y ya nos vamos de tierras rúes de Chile y nos vamos de tierras hasta donde nos siguen vamos hacia Panamá y yo le digo Nicaragua es mi marzo ya que les seguimos gracias por tu atención todavía quedó tres horas ya quedó poco ya estamos jugando las dos días pasamos a Nicaragua ya está mi furia debe haber hablado tan rápido que siempre tienen como siempre el viernes de que el avión se va a bajar todo pánico ¿tupulencia? eso no recuerda mi serie la que es la que no vio suencia la que ha visto se pierde en el tiempo y si digamos nos queda bajar dice que va a haber turbulencia a veces en la时间 no hay nada así que vamos a ver yo solo juego mar no sé si vamos a bajar la prima ¡Qué bonito! ¿Qué es eso? ¡Nosy está preocupada! Creo que vamos a aterrizar en un lado de esa pago ¡Ay, qué miedo, ¿no? ¿Qué crees tú de esto? ¡No creo! ¡Suscríbete! 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 Bueno, les tenemos una situación increíble ¿Por qué no tienen señal? ¡Pero estamos en Estados Unidos! ¡No tenemos señal ni ni nada! ¡Claro no! ¡Berais son que magistraten! ¡Berais son! ¡Pero el primer de todo el mundo! ¡No! ¡Suscríbete en Estados Unidos! ¡Ay, yo creía que era en Estados Unidos! ¡No! ¡Ahora qué hora que no vamos a tener tiempo! ¡Vamos a ir directo allá! Ahora vamos a estar ahí de adicionados de la teta y tenemos que estar en la otra aerolínea a las 2 y 20 entonces son 20 minutos así que ¡corramos! hay gente que nos vamos a ir al ¡No! ¡No! Ahí 6 y 20 pero el vuelo cae a las 3 y 40 minutos un plan 30 No sé por qué ahí para ahí también sí en el otro 2 y 20 3 y 20, no 2 y 20 No, a las 30 se va el avión ¿Cómo se siente cuando tienes un vuelo que sale en 20 minutos? Bueno, sale en 40 Pero el boarding, bueno, debería ser ya en 5 Hay que buscar la puesta 115 ¿Sabes qué puede ser? ¡Qué lindo! Estamos en el aeropuerto de Panamá Todavía seguimos buscando la puerta para irnos a Bolivia No la hemos encontrado Y ya queda muy poco tiempo Pero seguimos Este lugar es inmenso Y estoy hablando mucho, sigamos caminando ¡Mira, ya, ya, ya! Estamos en 190 ¡Llegamos! ¡Lo logramos! Y así de rápido nos vamos a Bolivia En este avión No sé qué tipo de avión sea Está bastante chiquito Vamos a ver si estoy en lo correcto de chiquito Bueno, mira Ya estamos en el avión Y ahora nos toca un vuelo de 6 horas Así que bueno Nos vamos con Copa Airplane Y sí Les mostraré un poco de mi experiencia ¿Y qué hacemos en eso? Cinco horas Cinco horas más ¿Cómo te sientes, Rosy, en este momento? No estoy cansada Pero no quiero estar más aquí Y se demoran tanto para salir y todavía Me han pasado en la tarde Pero mira, estoy muy bien Cabeza el Copa Airplane ¿Por qué? Algunos días llegaremos Le invitamos a conocer de esta avión nave Este es el único que está grabando Este momento Se caí en el asiento Miren para que le llegamos atrás de noche vamos abrir meriendas hay fernando tenemos el bus que destacar que habrá tres mostazas, un panellón de pollo un picacho de naranja y una semilla abro horas que no sabe nada el otro año estaba en Brasil tu casa estaba antes amigos, nos queda una hora ya casi no muy cansada yo no me siento cansada porque miro mis ojos pero no me siento cansada estoy emocionada estamos hablando sobre Brasil increíble creo que no nos van a dar el cena son las 7 y media son las 9 bueno vamos bien hemos jugado uno y leído y visto videos y se ha pasado el tiempo bastante rápido ya me quiero ir el problema es que se siente incómodo ya no sabe cómo ponerse en el asiento eso es lo que es cómodo lo que te cansa no va a poderte parar ya me quiero ir voy a esperar a salir de aquí y ver en el exterior 3 años no sé no sé cómo me siento me siento raro ya casi estamos llegando nos vemos fuera de este avión cuando aterricemos yeah y 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